¡Oh, GteGameros! ¡Un nuevo episodio reconstruyendo al equipo de mi tierra, a la Unicaja de Málaga! Aunque bueno, reconstruir, reconstruir, poca reconstrucción me hace falta porque este equipo es capaz de ganar cositas. Venimos de ganar la Copa del Rey, la realidad, que no puedo estar más contento y más feliz. Llevo desde el 7 de diciembre sin subir esta serie. Sois muchos los que me he despedido por YouTube, en redes sociales, que ¿qué pasa? Que cuando subo el nuevo episodio, yo también tenía ganas ya de volver, la verdad. ¿Te vas dejando de ir? ¿Te vas dejando de ir? Y no traigo la serie, ¿no? Así que ya estamos aquí de vuelta, espero que de nuevo con más asiduidad y vamos al lío. Que ni me acuerdo por dónde nos hemos quedado. Sé que no hemos acabado la ver la temporada, estamos creo que por la mitad más o menos, creo que por el mes de diciembre, si no me equivoco. Así que vamos al lío, vamos a continuar, ¿no? Sin antes recordarte que puedes suscribirte totalmente gratis y activar la campanita para no perderte absolutamente nada. Que estamos ya en camino a los 300.000 suscriptores. Así que vamos a salir, por cierto, espero traer en breve el vlog del Unicaja de Málaga. Igual estoy subiendo este vídeo y ya he subido el vlog, espero que sí. Quiero traerlo otra semana, a ver si es posible, el vlog con la experiencia vivida en Badalona. Y la celebración ahí con Derebrizola, creo que puede estar interesante. Así que ¡let's go! ¡Vamos con el episodio de hoy! Vale, ¿dónde estamos? ¿En qué fecha estamos? Mira, estamos en 1 de enero de 2023. Ah, bueno, claro, no sé por qué está tapando ahí la cámara. Pero estamos en 1 de enero de 2023, ¿vale? Cuidado porque mi jugador, mi yo, versión junior, con 15 años, pues tiene ya 52 de media. Viene de hacer unos promedios interesantes. Está promediando 13,5 puntos por partido que no está absolutamente nada, nada mal. Así que nada, vamos a continuar. El calendario ahora nos toca jugar contra él. Valencia Basket, partido interesante. Vamos al lío, no sé qué equipo llevo. Vamos a mirarlo. Ahí tenemos a Dai Mara. Ya ni me acordaba del equipo que tenemos. Vamos a revisarlo. Tenemos a Alberto Díaz. Tyson Carter. Francis Alonso, que ha regresado a la Unicaja en esta reconstrucción que estamos haciendo. Tenemos a Jedovic. Tenemos a Darío Brizuela, mi gran amigo Darío. Tenemos a mi jugador, como decía antes. Tenemos a mi amigo también, Edgar Vicedo, que lo hemos traído de regreso. Melvin Ejim. También tenemos a Dylan Osetowski. Tenemos también a Jaime Pradilla, el fichaje que también que hemos realizado. Tenemos a Will Thomas. Tenemos a Augusto Lima. A Daimara, que también es el nuevo fichaje. Y también tenemos a Musa Saña, que lo tenemos ahora mismo cedido en el Utenos Juventus. Vamos a ver la plantilla, cómo la tenemos. El quinteto. Ahí tenemos a Albertito. Tenemos a Darío. Tenemos a Ejim. Tenemos a Osetkowski. Tenemos a Augusto Lima. Vicedo está fuera porque está lesionado. Y mi jugador, que está aquí con minutos para disputar. Eso está bastante, bastante bien. Vale, vamos a pasar de cuarto. 19-15. 38-37. Y finalmente ganamos. 9-7-6-8. Siendo el mejor Darío Brizuela. ¡Ojo que tenemos la Copa del Rey! Que venimos de ganar la realidad. Cuidado el emparejamiento. Real Madrid-Barça. Uno de los dos favoritos se queda fuera ya de primera. En los cuartos de final, tú. Qué auténtica locura. Luego el de Nuevo Tenerife contra Gran Canaria. Se repite el duelo. Me gusta. Unicaja contra Bascheman Reza. Y Basquiat-Ginola contra Valencia Basket. Me gusta. Estamos segundos, por cierto. Ahora mismo con esta última victoria de la Liga con 13 victorias y 4 derrotas. Solo por detrás del Real Madrid. Con el cual estamos empatados. Yedovic lesionado. Cuidado que Yedovic se lesiona como en la realidad, tú. Cuatro semanas de baja. En la realidad son ocho. Bueno, vamos a tratar la lesión para que se cubra un poquito antes. Vale, tenemos su rada de prensa. José Ajero dice, ¿está usted satisfecho del desempeño del equipo hasta ahora? Claro que sí. Son unos excelentes jugadores. No me han decepcionado ni en su peor momento. ¿Está contento con la trayectoria del Unicaja? ¿A usted qué le importa? ¿Te imaginas? Los resultados hablan por sí solos. Final de primera vuelta. Y está cumpliendo el objetivo de la temporada. Ve el equipo fuerte para lo que resta de la temporada. Está muy fuerte. Lo veo imparable, aunque la afición no lo crea. Palo duro a los fans. Concretamente a la curva chufla. Que siempre están ahí. Pues ganamos. Salva Chivan Reza. 60-65. Ganamos a domicilio el Nou con Ghost. MVP de Albertito Díaz. Oye, ¿qué pasa con las lesiones? Oset Kosky lesionado. ¡Hombre! Está Bernie Rodríguez a las redes sociales. Esa lesión desafortunada. Ahí está el crack. Bernie Rodríguez. Han metido en el juego también. Qué grande, tú. Dario Brizola se marcha al Barça. Ha apagado la cláusula, tú. Hostia, tú. Hostia. ¿Qué acaba de pasar? El Barça paga la cláusula de Dario Brizola. 2,386 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué nos has dicho que no? Ganamos 7-7,59. Es que no nos hace falta. Mira, Daimara es el MVP del partido. Ya está. No hay que fichar a nadie. Bicedo se recupera de la rotura de los isquiotibiales. Bien. Ya empieza la cosa a ponerse de nuevo ya interesante. Cláusula 2 millones y medio. Bueno, es la misma cláusula prácticamente. Vamos a hacerle cláusulazo, tú. El buen cláusulazo, ¿eh? ¿Que me lo quitas? Yo te lo recompro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Darío, ¿qué es esto, eh? Me está jugando Darío, ¿eh? ¿Cómo que ha rechazado? Ganamos 9-2, 5-6 al sur. Neville O'Basquet, MVP, Jaime Pradilla. ¿Qué está haciendo Darío, bro? ¿Por qué rechaza a Darío Brizola la oferta? ¿Qué hace? Tío, que te estoy dando a ser la estrella. Dos años. Tres millones y seiscientos mil. O sea, un millón ochocientos mil de salario. ¿Qué quieres? Darío Brizola le rechaza la oferta. No se viene. Hay que intentar firmar a otra persona, ¿eh? Ganamos 8-5-9-4 al Fuenlabrada. MVP, Francis Alonso. Ande, Francis. El MVP del mes de enero es Joel Parra. Hay que ficharlo. Joel Parra le rechaza la oferta. Oye, de verdad. Augusto Lina dice que está contento. Ada Imara también está contento. Bien. Acepta, Joel Parra. Ahí estamos. Joel Parra, bienvenido. El futuro de la selección española. Ahí lo tenemos. Don Joel Parra. Ya forma parte del Unicaja Málaga. Palmamos 106-89 contra el Barça. El MVP para nosotros es Joel Parra. Peado de presupuesto para salarios, sí. Vale, me dan un millón doscientos. Esto cambia. Pues 8-6-6-9 ganamos al Bachiman Reza. MVP de Rebrizuela. Rebrizuela digo Alberto Díaz. Y pasamos a las siguientes rondas semifinales. 7-6-6-6. Ganamos al Valencia Basque. Nos plantamos en la final de la Copa del Rey. Cuidado, eh. Y nos vamos a enfrentar al Real Madrid. Pues ahí tenemos la finalísima. Sergio Rodríguez, Sergio Yul, Gabi Dek, Gerson, Jauzel, Walter Tavares, Eddie Tavares. Let's go. Perdemos la Copa del Rey contra el Madrid. 6-9-6-1. Pues ahí tenemos campeón de la Copa del Rey, Mario Sonia y su Real Madrid. Ahí tenemos el quinteto ideal con Francis Alonso, Ossetkovski y Augusto Lima. Ossetkovski lesionado. Luxazón en los dedos. Oye, que pasaba la lesión, eh. ¿Nos vengaremos en el Carpena? Pues no. 7-1-102. Pero almamos contra el Madrid. Gerson Yagusele, MVP. Ganamos 183 a Lucas Murcia. Ganamos 7-2-5-5 al Juventud de Badalona. Que estaba en cuadro, eh. Casi sin jugadores. Ganamos 8-8-6-6 al Cobirán Granada. 7-1-6-0. Ganamos al Lenovo Tenerife. 7-9-6-5. Ganamos al Mobus Obradoiro. 8-6-5-8. Ganamos al Río Breugan. Ya está Bicedo quejándose. Estoy cansado de esperar minutos que no lleguen a los partidos. Necesito un cambio de aero que a mí me miró en el equipo ya mismo. ¿Te parece bien si la hemos en privado? ¡Somos entrenador del mes! ¡Let's go! ¡Let's go! 7-2-6-7. Palmamos. Contra el Gran Canaria. MVP, Joel Parra. 5-4-9-4. Ganamos al Baskonia. Vaya paliza, ¿no? Partido contra el equipo rival. Roda de prensa. Jugamos contra el Betis. ¿Qué significa para ti jugar un partido del Bilocal? Nosotros jugaremos como siempre. Espera regalar la victoria a la afición del partido. Contra el Betis. Se puede confiar la victoria. Darán el máximo. La directiva le ha pedido la victoria contra el Cusur Betis. Le ha pedido la victoria hasta mi madre. No tiene ni idea de baloncesto. 8-3-6-2. ¡Ganamos! ¡Sal Betis! ¡Vamos! ¡Let's go! Partido importante. La directiva está cantada. Bueno, vamos a disputar el último partido de la temporada regular contra el Valencia Basket. Luego ya pasamos a playoff. 5-7-7-4. Ganamos al Valencia Basket. MVP, Shannon Evans. Bueno, pues ahí tenemos los emparejamientos de los playoff. El Girona contra el Fuenlabrada. Barça, el Enovo Tenerife. Real Madrid-Valencia. Y única Jamalaga contra el Gran Canaria. Hemos quedado finalmente terceros de la liga. Mercado de fichajes cerrado. Hasta la temporada que viene. Hasta el verano, que ya queda poco. 7-8-6-4. Ganamos el primer partido al Gran Canaria. MVP, Shannon Evans. Ganamos 7-6-9-0. ¡2-0! Y eso significa que pasamos directamente de ronda con ese 2-0. ¿Vale? Así que tenemos días de descanso hasta saber nuestro próximo rival. Ahora es al mejor de 5 partidos. Nos toca contra el Real Madrid. Va a ser difícil. Nos ganaron en la Copa, aquí en el juego. Pues 8-7-9-0. Ganamos el primer partido a domicilio. MVP y yo el Parra. Vamos. Qué buena, tú. Qué buena victoria. Vale. Están contentos los socios del club. Y ganamos 6-4-7-7 al todopoderoso Real Madrid. ¡Vamos! MVP, Augusto Lima. Estamos a un partido de la final de la Liga Andesa. Osetkozki lesionado. No, el momento para lesionarse a Osetkozki, la verdad, pero bueno. Vamos a intentar ganar igualmente. A ver si es posible. Un 3-0 Real Madrid sería una auténtica locura. Factor Carpena que no ha surgido. 7-2-8-4. Perdemos contra el Real Madrid. MVP, Tavares. Factor Carpena. Tiene que estar presente. Perdemos de nuevo. 6-7-7-6. 2-2. Se decide en el último partido. Y va a ser en el Within Center. Osetkozki se recupera a tiempo. ¡Vamos! Tyson Carter se le acaba el contrato el mes que viene. No, para que no se vaya del equipo. Quiere retirarse. No va a renovar Will Thomas. Se va a retirar con 36 años. Acepta Tyson Carter. Renovar con el Unicaja de Málaga. Eliminados, tío. Eliminados. 8-2-8-0 contra el Real Madrid en semifinales. ¡Oh! Qué temporada más buena hemos hecho. Alberto dice que quiere jugar más. Pues nada. No es el momento, la verdad. Bueno, pues el campeón es el Real Madrid. El MVP de la final es Gerson Yagusele. Ahí tenemos el quinteto ideal con Clevin Hanna, Jeremy Sengling, Nikola Kalnich, Yagusele y Margasol. Oye, ¿este mensaje de B2? Real Madrid campeones de liga OE, OE, OE. ¿Qué es esto, bro? Que B2 es del estu. Lotería del draft. Ojo, que el número uno se lo lleva San Antonio Spurs, ¿eh? Se van a llevar a buen banyama, segurísimo. Pero segurísimo, además. Se acaba la liga. El campeón es el Real Madrid. El subcampeón, perdón, el campeón de la Supercopa es el Barça. El alebo Oro es el Morabag Andorra, que sube, sube arriba también, o sea, sube a la Liga Andesa con el Melilla. Baja el Río Berogán y el Mombus Obradoiro. Campeón de Copa del Real Madrid y campeón de la Copa Princesa es el Estu. Campeón de Euroliga el Barça. Campeón del Eurocup es el Dolomiti Energía Trento. De la Basketball Champions League es el Daru Safaka. De la Olympiacos se ha sido finalista, Cede Vita y Grata Sarai en cada una de esas competiciones. El MVP de la Liga Andesa finalmente es Margasol y entrado del año es Aito García-Reneses del Girona. Ahí tenemos los premios de la temporada. Máximo anotador para Margasol, máximo asistente Ferran Basas. Más valorado ha sido Balzerowski y en rebotes ha sido el mejor Dragan Bender. Hemos conseguido el objetivo de la temporada, que era entrar en playoff. Hemos quedado tercero encima, así que eso nos da puntitos y ya tenemos una estrella como coach y manager. Así que amigos, hasta aquí el episodio de hoy de entrenarse en los basketball managers. La verdad que esperaba que podían un poquito mejor la temporada. Sin duda el palo, el mazazo de la salida de la Brizola no me lo esperaba, pero creo que hemos hecho un equipo compensado. A ver qué tal la próxima temporada, desde luego. Así que nada, si queréis más episodios de familia, reventad los likes, que se note. Deben los comentarios de lo que os ha parecido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chavales.